Al ritmo de música en vivo, diversión y regalos, la alcaldía de Zaragoza cerró el Mes de las Madres con una celebración en la Plaza de las Panderas, lugar donde las familias se reunieron para disfrutar del ambiente. El alcalde del municipio César Godoy aseguró que los costos de la celebración corrieron por cuenta de los patrocinadores. Hemos hecho todo con patrocinadores, tenemos más de 250 premios, tenemos artistas como Renané Alonso, como Ángel Tobar, como la escuela de danza y cultura de la escuela RUPE, que han venido totalmente gratis al municipio. El funcionario también destacó que la municipalidad impulsa diferentes proyectos en apoyo a las mujeres como el Centro de Prevención Social.